¡Hola mayores incoherentes! ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es martes y tenemos un nuevo video, un video que es increíble porque es la semana de Halloween, como verán estamos disfrazados para Halloween y quería dejarles este hermoso video porque estuve en la Zombie Walk que también se mezcló con el desfile de Halloween y la verdad que lo filmé y quiero mostrarles a todos ustedes como los canadienses festejan esta tradición norteamericana y occidental de disfrazarse y tener miedo y toda esa onda que está muy bueno, así que muchas gracias a todos ustedes por mirar este video y les deseo a todos un feliz Halloween ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.